que si bien podemos decir hay muchos buenos momentos de tigres que estoy seguro que has de haber vivido y de haber visto y todo. Sí, 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 mira. Bueno, como sabemos. Pero ¿qué visualizas de esta inestabilidad actual también? Porque es lo que hay. Claro, claro, totalmente. Sí sabes que a Culebro sí sabía que Coca se podía ir, ¿verdad? Claro que sí. Hasta yo lo dije en mi programa. Dije, ¿tú crees? Que no sabía. Que no sabía nadie. Este, a Coca lo entrevistaron y le tenían el ojo desde antes, así te la dejo, ¿eh? Desde antes de que acabe el Mundial. Desde ahí. La gente piensa que así de la nada. No, perdón, pero no. Y tristemente, si hay una mafia muy grande en nuestro fútbol, tristemente, y ya me lo hemos platicado muchísimo en nuestro programa, y no quiero enojarme, porque estoy platicando de mi madre contigo, pero... Igualmente. Pero es que estás de acuerdo que sí. ¿Estás de acuerdo que el señor Braganic? O sea, es que esto suena, o sea, suena a que... O sea, hubo ahí... Por supuesto. O sea, Mauricio, ¿no sabías? Exacto. O sea, neta, sí, claro que sabías. Y hasta parece que quisiste hacer negocio. Es lo que te iba a decir. De tanto que criticaron a... a Miguel Ángel y a... Sí. Es que es lo que te iba a decir. Ya criticaron a Miguel Ángel, por eso y tú me vas a decir que él no está haciendo este... Porque no sabías. ¿En serio no sabías? ¿En serio? ¿En serio? Ojalá sepan la traición que sentimos. Porque fue una traición. Desde él, desde la Federación y desde Coca. Pero Coca, como quiera, él ya sabe... Es que Coca... A ver. Coca... Coca sabía. Coca le dijo... Bueno, me puedo ir. Sí. Ah, bueno, quédate. ¿Pero para qué entras entonces? ¿Para qué entras a ilusionarnos? ¿Para qué entras? Mejor anúncialo desde antes. Ok. Bueno, eso habla más que todo de la persona, ¿verdad? Sí. De eso, de hecho... De eso hablábamos, de Coca. Que por supuesto no vamos a... a disminuir su currículum, ¿no? Qué padre todo lo que ha hecho y lo que hizo con Atlas y Milagros y... Pero... Eso no se hace. Eso no se hace. Sí, no tienes compromiso. Porque acuérdate que él también... Sacó a Taubán. Él también hizo movimientos. ¿Para qué empiezas a hacer cosas si ya sabías que no ibas a estar o continuar? Entonces, deja que alguien arranque su proyecto desde cero y ya, y ya déjanos a nosotros o reírnos o emocionarnos o gritar de coraje. Como nos vayan en el torneo, pero no nos hagan esto.